¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¿Cuántos estamos ya? Unos segundos, que se vaya conectando la gente Bueno, ya estamos unos cuantos Buenos días, miércoles Nos queda muy poquito para empezar el mes de noviembre Cómo pasa el tiempo Y hoy nos toca hablar respecto al embarazo Todos los tratamientos que podemos realizar Y las cosas que están contraindicadas Antes de empezar con la base de los tratamientos O las contraindicaciones Lo que realmente vamos a ver Qué es lo que ocurre durante el embarazo Sobre todo aquello que nos puede afectar A nuestras prescripciones o nuestros tratamientos Realmente la gestación es un estado Puramente hormonal de la mujer Un cambio muy grande Pero respecto a todas las glándulas de secreción interna No solo y exclusivamente los valores de andrógenos y estrógenos Parece que cuando se habla solo y exclusivamente de hormonas Se piensan en esas, en las generadas por las gónadas Pero hay que tener en cuenta muchísimas otras Realmente el ser humano es una reacción química constante Y la reacción química constante se forma a través de las reacciones hormonales Con todas las cosas que introducimos del exterior Esta planta química de forma natural Porque yo llamo al organismo así Somos una verdadera planta química Pues es capaz, fijaos De proporcionar la fusión de dos células Dos células como es el espermatozoide y el óvulo Convertirla en una sola Que es el cigoto El cigoto es una de las células Que llamamos totipotentes ¿Por qué se llama totipotente? Porque es capaz de crear todas las células Que van a formar un organismo Ahora bien, una vez que se forman esas células Esas células se van a especializar en cada uno de los tejidos A esas las llamamos células especializadas Y solo y exclusivamente queda un grupo de células pluripotentes Que son aquellas que pueden formar algunos tejidos En la médula espinal Con una zona relacionada con el feto Que es el cordón umbilical Donde en ese cordón umbilical Si que quedan aún células totipotentes Por eso es tan importante ahora que Y bueno, pues informan de que se puede guardar Y durante un tiempo se pueden tener esas células totipotentes Que pueden curar prácticamente casi todas Digo que casi todas porque todavía queda muchísimo por investigar Las enfermedades que puedan aparecer en ese nuevo ser Bueno, este proceso, este proceso de células totipotentes A células especializadas y que nos quedan un grupo de totipotentes De pluripotentes se queda reducido a un proceso muy pequeño dentro del embarazo Prácticamente los tres primeros meses Fijaos lo rápidos que somos en estructurar el conjunto prácticamente general Luego solo queda la maduración de cada uno de los sistemas creados Pero en el tercer mes de vida fetal Está constituido prácticamente todo el ser Excepto el sistema respiratorio Que el sistema respiratorio es que va a ser el último Que vamos a utilizar porque somos durante un tiempo Más parecidos a los anfibios que no necesitan la respiración pulmonar Entonces ese es el último que se forma Durante todo este proceso, para que esto ocurra Lógicamente las mujeres generan esos estímulos hormonales A través de su organismo Para proporcionar todos los nutrientes Todos los nutrientes que van a llegar a esas células Realmente somos proporcionadoras de nutrientes Porque una vez que se ha creado la fusión celular Llegan los nutrientes El organismo nuevo los utiliza Y empieza su propia formación independiente Solo y exclusivamente le creamos ese nido o ese hábitat Esas reacciones hormonales realmente son reacciones además Muy muy defensivas Una de las hormonas que más generamos Durante el proceso de la gestación Es la cortisona El cortisol El cortisol natural Que bueno pues refuerza muchísimo El sistema inmunológico Todos los humanos lo generamos Porque es un mecanismo de defensa Es el que va a encargarse de que suba la histamina Si llega algo que nos va a agredir Que nos defendamos mucho del medio exterior Y en el proceso de gestación Esta destaca por excelencia Seguro que habéis oído hablar muchas veces O habéis escuchado a muchas personas Las madres nunca se ponen enfermas Sobre todo cuando es un embarazo Una gestación normal Cuando no tienes ninguna enfermedad Ni eres una persona sana Se pasa y nunca se ponen enfermas A veces tienen otros hijos Te han enfermado Han cogido virus y tal Y los cuidan Y no los contaminamos No los contagiamos Eso lo está generando Ese refuerzo natural Que indica que durante ese proceso Tengo que evitar Coger muchos más virus O algo que pueda afectar a nuestro bebé Esto es importante Porque esto tiene mucha repercusión Sobre la piel ¿Qué cosas pueden aparecer Durante el embarazo? Que a lo mejor Si no hubiéramos estado embarazadas No hubieran aparecido Pues lo primero La fragilidad de la dermis En la dermis Este aumento de cortisón en sangre Genera que la estructura De las fibras de colágeno Estén un poquito más distendidas Esa distensión Genera también un efecto De una circulación periférica Muchísimo más alta Por eso tenemos síntomas Muy parecidos A los síntomas Del climaterio O la premenopausia Que es esa sensación De euforia De calor De calor constante En el que dices Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues es la revolución hormona Claro, es esa cortisona Que está aumentando muchísimo El riego sanguíneo En la dermis Porque el equilibrio De termorregulación Lo estamos haciendo aún Todavía más fuerte Que en otro momento De nuestra vida Y eso está desestructurando Un poquito Las fibras de colágeno Esa desestructura De las fibras de colágeno Con mucha retención Plasmática Entre ellas Pues crea Que si durante este proceso La distensión de la piel Es elevada Aparezcan Las primeras estrellas ¿Vale? Esto no es Una característica Fundamental del embarazo Es algo que puede ocurrir Porque serán casos De mujeres incluso Con partos gemelares Partos múltiples Que no padecen de estrías ¿De acuerdo? Pero la causa fundamental De esta rotura del tejido Siempre es relacionada Con el aumento de cortisona En sangre Esto también ocurre En muchos casos En la pubertad En el crecimiento Pero son estrías diferentes Son estrías que aparecen En las articulaciones Especialmente La cadera Y que las padecen Hombres y mujeres Más la mujer Pero también se da En los caballeros ¿Vale? Entonces ya tengo La primera preocupación La prevención Va a ser muy difícil Prevenir La subida de cortisona Porque eso va a ser Lógicamente Algo natural y fisiológico Que debe de ocurrir Pero si No Si ya tienes esa tendencia O yo apartes De una piel estriada Anteriormente El hecho De no coger Un exceso De peso Durante el embarazo Va a hacer Que no termines Con más estrías Esto es importante Estos cambios También afectan Mucho A la parte superior Del rostro Porque es la parte Más expuesta Sobre todo Relacionado Con la formación De melanina Lo que llamamos El cloasma Gravídico Os recuerdo Que la estimulación Del melanocito Siempre es creada Por acción De la dermis Temperatura Enrojecimiento ¿Vale? Esto roce Genera estímulo Sobre los melanocitos Y luego Los factores externos Que siempre son Las radiaciones Especialmente El conjunto De radiación solar Y la gama De los ultravioletas ¿Vale? Son los que Entran más Directamente Y estimulan El melanocito Pero tengo que tener Muy en cuenta Los otros tres factores La temperatura La rojez Sabemos que existen Muchísimas marcas Pigmentarias Postraumáticas Entonces Hay que tenerlo Muy en cuenta Y por supuesto La temperatura Todo lo que sea Roce Estímulo Lo tengo que tener Muy controlado Por eso ahora Veremos Los tratamientos Que no debo de hacer Durante el embarazo ¿Vale? Ya tengo La tendencia A las estrías Por aumento de cortisol Por supuesto La formación De melanina Que en el caso Del embarazo Se llama Cloasma Gravídico Aparece en forma De paño Y se da En las zonas Donde el espesor De la piel Es mucho más pequeño Toda la zona Del pómulo Y la parte Del frontal También La zona de la nariz O incluso El centro De la bardilla Son estas zonas Porque es donde La vascularización Siempre es mayor Y por supuesto Donde la exposición Es más directa Por morfología Del rostro A lo mejor En una barbilla Muy huidiza No vamos a tener La parte externa La radiación solar Pero por supuesto Sí que vamos a tener La estimulación circulatoria Incluso En el labio superior Ahora que digo El labio superior Hay unos datos Curiosos No sé si conocéis Pero existe una técnica Que se llama Morfología del rostro Cómo se representan Los órganos En nuestra cara Exactamente igual Que aparecen En el pabellón auditivo Sobre las manos O sobre las plantas De los pies Bueno pues hay Esas técnicas A mí me gusta mucho La de la morfología Del rostro Porque cada zona Del rostro Se refleja Sobre un órgano Por ejemplo En el labio superior El centro Del labio superior Corresponde A toda la zona De útero El útero Es el centro Del arco de cupido Vale Y las trompas De falopio Corresponden Al área Comprendida De la comisura Sobre la línea Del rictus Es curioso Porque también Seguro Que habéis oído O habéis sentido La sensación De la boca Hinchada Especialmente El labio superior Cuando estamos Ya preparadas Para el parto Porque hay una congestión En esa zona Y hay una inflamación Las contracciones uterinas Se manifiestan En la boca Parecen cosas De abuelas Pero tienen Su relación La morfología Marca Que esta zona Es el útero Igual que Cualquier otra zona A lo mejor un día También hablamos Hablamos de esto Porque La cara Es el espejo Del alma Y podemos ver Mucho Para los diagnósticos Reflejado En manchas Sentimientos Coloraciones O inflamaciones Locales Que están representadas También Con un área Orgánica Y nos va a ayudar Mucho A los diagnósticos Bueno ¿Qué otras cosas Aparecen en el embarazo? Pues hay personas Que esa Pequeña descompensación Que pueden tener O ese desequilibrio Causado por la gestación Sobre los estrógenos Y los andrógenos Pues se manifiestan En forma de acné Curiosamente El acné Que aparece Durante el embarazo Es un acné Inflamatorio Tiene unas características Papulosas No pustulosas En muchos casos Observamos Que justo La zona Relacionada Con estos órganos Pues aparecen Estos elementos Inflamatorios Dolorosos Que nunca Terminan En pustulas ¿Por qué? Porque no es Un acné Ocasionado Por agentes externos Es un acné Ocasionado Por agentes internos Por supuesto Jamás Se debe de Abrir ni una De estas lesiones Esto es importante Todo lo que sea Abrir una lesión Que no es Intrafolicular No se ha creado En el interior De un folículo Porque ha entrado Una bacteria Sino Que la piel Se está inflamando O está teniendo Una reacción De expulsión Por alguna causa Endógena No debemos De lesionar Y drenar Porque esto puede Complicar El problema Y este problema Es que Se infecte Que entren Estafilococcus Y propinobacterium Del exterior Y lógicamente Ya tengo Algo más De lo que tenía Fijaos Elementos Inflamatorios Papulosos Jamás Se deben De abrir Ni por nuestra parte En los centros De estética Y por supuesto Es lo primero Que tengo Que indicar A la clienta Ahora veremos A ver Cómo tratamos Este tipo De cosas Bueno Pues en general ¿Qué debemos De trabajar? Prevención De las estrías Documentarnos Muy bien Para darle Las explicaciones Y cómo debe Tratarse Esta clienta Prevención Prevención De las manchas Y en caso De aparecer Este acné Gestacional En las zonas Relacionadas Con las hormonas Siempre y cuando No partamos ya De una persona Que tenía otro tipo De acné Que en ese momento De la gestación Se puede Empeorar O a veces Todo lo contrario Decrece Y mejora Mucha gente Que parte En una gestación Con problemas De pieles Anteriores Y durante la gestación Desaparece ¿Vale? Simplemente Por esas reacciones Naturales Otra cosa Que tengo que tener También muy en cuenta Es que la deshidratación Epidérmica Es mucho mayor Generada Por ese estímulo Circulatorio De la dermis La proliferación Celular Es un poco Más rápida En la superficie De la piel Con lo cual Aumenta Mucho La deshidratación En las pieles Que habitualmente Se cuidan Lo que Lo que se observa De esa regeneración Es que dicen Bueno Es que me noto La piel Muchísimo mejor Es el momento En el que mejor estoy Claro Es una piel cuidada Es una persona Que tiene un hábito De higiene Hidratación Con sus cremas Constante Entonces Su piel Se está aprovechando De esa regeneración De ese estímulo Masivo Durante ese problema Durante ese Durante ese tiempo Perdón Pero Las personas Que no tienen Esos hábitos Entonces Empiezan a notarse La piel Mucho peor Porque Esa Regeneración Brutal Sumada A que no Hacían técnicas De su aleación No se aplicaban Cosmética Tenían pieles Muy secas En la primera fase Puede ser Una reacción Bastante desagradable Es decir Jo Noto la piel Rarísima Áspera Descamada Muy tensa Y es porque Están regenerándose Todos los corneocitos Y se están Apelmazando En la superficie Otra cosa Que tengo que tener En cuenta Por supuesto La hidratación Y luego Hay procesos A largo Durante No la primera Fase Que ahora la diferenciaremos Sino A medida Que se va Cumpliendo El tiempo De la gestación Donde ya A nivel Corporal Podemos tener Una sintomatología O unos cambios Importantes Básicamente Sobre la circulación Sanguínea Esto No aparece En el primer estadio Como os digo Que es los tres primeros meses Aparece a partir Del segundo trimestre Y bueno Pues esa presión Esa presión Sobre la zona ilíaca Con el volumen Del bebé Va creando Problemas Circulatorios Sumado A que además Podamos tener Genética Con este tipo De trastornos En muchos casos A partir de este mes También Hay una glándula De secreción interna Muy importante Que a veces Se descompensa El páncreas Por eso Aparece esa diabetes Ocasional En muchas mujeres Durante el proceso De gestación Esto hace que Las funciones Metabólicas Se les reidenticen Esto hace Que las funciones Sobre todo De la combustión De las grasas Esa parte Endocrina De utilizar Nuestro organismo En los recursos Y convertirlos En energía Hay veces Que generan Que se almacenen Mucho más De lo que Transformamos En energía Con lo cual Se corre Muchísimo riesgo De engordar Coger mucho peso En los últimos Meses De embarazo También la causa Es esta Hiperglucemia Gestacional Y por supuesto También De que El bebé Coja Un poco De peso Desorbitado Por encima Que es muy importante Que los bebés Nazcan gorditos Son la fuerza Que tenemos En el nacimiento Pero no Hipergorditos Tienen que estar Dentro De los parámetros Normales Cuando un bebé Supera los 4 kilos De peso Ya estamos Hablando De un bebé Demasiado Demasiado Gordito Y no es lo Más adecuado Aunque Los vemos Y están Como mucho más bonitos Dices El mío es más gordito Siempre Miras Alrededor En el El mío es más gordito Pero Ojo Hasta determinado Hasta determinado Punto Bueno Lo que os comentaba Esto es importante Porque Pueden aparecer Las arañas Vasculares Pueden aparecer Los edemas Linfáticos Cuando ya hay Mucha presión Sobre todo En el último En los dos últimos meses El último trimestre Es el Donde tenemos Más presión En la zona ilíaca A veces Aparecen Los edemas Linfáticos En los tobillos Y en los pies En los empeines Que no se quitan Ya Aunque Permanezcamos Tumbadas O levantemos Los pies Los pies En alto Esto es Algo En lo que Nosotros También Podemos Ayudar Muchísimo Esto va a complicar Lógicamente Las personas Que lo padecen Que en un momento dado Después Del embarazo Padecen De una celulitis Que no habían tenido Anteriormente Pero bueno Eso lo trataremos Lógicamente Después Vamos a ver Cuáles son Los tratamientos Que podemos realizar Respecto A tratamientos A tratamientos corporales En el primer trimestre No se debe Realizar Absolutamente Nada Solo y exclusivamente Se pueden trabajar Técnicas manuales De masaje Que no afecten Directamente Al abdomen Podemos trabajar Técnicas De piernas Circulatorias Linfáticas Eso no va a perjudicar En absoluto Durante el embarazo Por supuesto Las técnicas De espalda Y las de brazos No manipularemos En ningún momento El abdomen ¿Vale? Respecto Al facial A los tratamientos Faciales Lo más importante Es que hagamos Una selección De todos aquellos Esfoliantes Que no estimulen La circulación Periférica Porque eso ya Está ocurriendo De forma natural Entonces tengo Que bajar Que todo sea Antiinflamatorio Que todo sea Retentor de agua Que sea Antioxidante Pero nunca Estimulante Esto Hay que ponerlo En negrita Y subrayado Entonces aquí Tenemos Algunas Algunas Técnicas Que trabajamos Habitualmente Que hay que descartar En el proceso De embarazo Respecto A los exfoliantes Químicos El glicólico Yo no recomiendo Glicólico Durante el embarazo Porque Estimula La circulación En otros tratamientos Son maravillosos Pero en este momento No Y por supuesto De los de acción mecánica Descarto totalmente La microdermoabrasión Hacer una Micros Dermabrasiones Durante este proceso Estimula La producción De manchas Y por supuesto Siempre Teniendo Muy en cuenta Los fototipos Cuando Los fototipos Son muy Muy claros No tengo Tanto riesgo Pero cuando Los fototipos Son altos Tengo Muchísimo Riesgo Con lo cual Tengo que buscar Productos Que sean Altamente Exfoliantes Productos Que sean Altamente Hidratantes Antioxidantes Antioxidantes De melanina Que eviten La formación De la melanina Durante este tiempo Y no hacer Ningún tratamiento De acción mecánica ¿Cómo vamos a realizar esto? Bueno Pues yo os voy a recomendar Un producto Que es el que Más recomiendo En estos casos Cuando se tratan A las embarazadas Fijaos Voy a mostraros Se llama Detox Detox Repair Es un tratamiento De Esfoliación Química Y de hidratación Que funciona Muy bien En estos casos Incluso En pieles muy finas Y pieles sensibles Pero En el embarazo Es el que Tengo como prioridad En el caso Del peeling químico Os voy a decir De lo que se compone Voy a mostraros Cómo es el formato Está bien Medido Aquí El peeling El peeling químico Viene Con un gotero Es un ser Un geloide ¿Vale? Su composición Es lactobiónico Ya hemos hablado De ese ácido Que se extrae Del maíz Y que tiene La posibilidad De esfoliar Y de reparar Regenerar Pero sin estimular Nada La circulación Periférica Súper interesante En pieles muy frágiles En la escuperosis Por supuesto En muchos acnes Y En el caso Del embarazo Lo que tengo que tener A raya En cuenta Es no estimular La circulación Voy a tener Un poderoso Esfoliante Unido Al mandélico Sabemos que El mandélico Es un ácido Antioxidante Esto va a evitar Ya directamente La producción De manchas Y por último Y por último Lleva un 2% Una pequeña Dosis De ácido Salicílico ¿Para qué? Para que Si coincide Que este producto Lo estamos aplicando En pieles grasas Pues sabéis que El salicílico Es un beta Alfa hidroxiácido Que tiene la capacidad De ser miscible Con la grasa Si no hay grasa El campo de actuación Es prácticamente nulo Pero si hay grasa Es miscible Con ella Con lo cual Limpia muy bien Todos los conductos De los folículos Piloseláceos Fijaos Si esta Cliente En proceso De gestación Tiene Tendencia A las pigmentaciones Ya Tiene la vascularización Porque esto Ocurre siempre En todos los embarazos Y además Tiene una piel Que pueda Tener acné Vamos a Tratarla Correctamente Independientemente De que tratamiento De Tos Repair Yo siempre lo tengo En vitrina Porque en las pieles En las que veo Algo Que no me cuadra O que no las he tratado Nunca Que puedan tener Algo de riesgo Lo utilizo muchísimo Es uno de los exfoliantes Que también Más recomiendo Para los fototipos altos Porque tienen Esa regeneración Tienen Ese proceso De renovación Que necesitamos Sin alterar Para nada La circulación Periférica Este es el peeling Por supuesto Cuando hacemos Un peeling Químico Siempre tenemos Que recuperar Mucho La piel Sobre todo Con las ceramidas Tenemos Que aportar Sustancias hidratantes En el tratamiento De Tos Repair Ya nos Viene un serum El mismo formato Es un serum Con una textura Muy agradable Que nos permite Dar masaje Pero Lo que más me gusta De este serum Por supuesto Es su composición Es rico En tocoferol Vitamina E La vitamina E Es la vitamina Antioxidante Y antienvejecimiento Por naturaleza Tiene ese efecto No oxidativo De los radicales libres Que cuando tenemos Los niveles de oxígeno En la dermis Muy altos Es muy fácil Por esa temperatura Cuando es radiación solar O simplemente Por mis reacciones hormonales Que aumenta La temperatura local De la dermis Necesitamos Esos antioxidantes Entonces El tocoferol Es muy muy interesante En estos casos Y por supuesto Lleva un extracto De pasiflora Me encanta La pasiflora Tiene efectos sedantes Antiinflamatorios Perfecto La dosis De ácido hialurónico Que lleva Es un cóctel Muy interesante Para mantener Pieles Todo tipo De pieles Muy hidratadas Flexibles Y con efectos Antioxidantes ¿Vale? Este es el serum Con el que daríamos Masaje Y luego Por último Tiene una mascarilla En este caso La mascarilla De Tos Repair Es una mascarilla Hidratante Y calmante Avena sativa Gel aloe vera Todo Muy descongestivo Muy calmante Pero con Propiedades Hidratantes En este caso Esta mascarilla Es en forma De gel Os digo Que es en forma De gel Porque Cuando Hablo de estas Mascarillas Tienen Un interés Para otros Tratamientos Es una mascarilla Es una mascarilla En forma De gel Transparente Que lo que va A crear También Es que si La quiero Combinar Con la tecnología LED Pues puedo Combinarla Perfectamente Ojo Cuando queremos Trabajar Tecnología LED En una persona En un proceso De gestación Tenemos que tener Tener muy en cuenta Los tiempos De aplicación De esta tecnología Porque al final Aumenta un poquito La temperatura local Entonces siempre Vamos a reducir Los tiempos De aplicación Simplemente A diez minutos Igual que Los fototipos También Más altos Las técnicas Estas Vamos a reducirlas En el tiempo Y las estimulantes No las utilizaremos Nunca Que sería El color rojo Trabajaremos Siempre Con el azul O con el verde Que es Individor De melanina ¿Vale? Descartamos Dermabrasiones Descartamos Por supuesto Todo Lo que sea Estimular La circulación Una radiofrecuencia Es curioso Muchas veces Me preguntáis Es que la radiofrecuencia En el embarazo Por el hecho De ser radiofrecuencia Y ser aplicado Durante Este No afecta Al embarazo Lo que no necesita La piel de una embarazada Es radiofrecuencia Porque ya tiene Esa vascularización De forma habitual Entonces Estamos Motivando mucho A que salga El plasma grave Van a ser Sus higienes Sus hidrataciones Tratamientos Antiinflamatorios Descongestivos Esfoliaciones Moderadas No estimulantes De la circulación Yo os recomendaría Este tipo De esfoliaciones Químicas Descartamos Glicólico Descartamos Microdermabrasión Y por supuesto Todas las técnicas Que generan Temperatura Radiofrecuencia Cero A gente me dice Y podría hacer Una mesoterapia virtual Pues claro No hay ningún problema Si el principio activo Que quieres Aplicar Porque es un principio activo Necesario Un antioxidante Un retentor Puedes trabajar perfectamente La mesoterapia virtual No hay ningún problema Y la tecnología LED Siempre bajándola De tiempo Para que no genere Aumento de temperatura Esto respecto A los faciales Respecto al corporal A partir del tercer trimestre Vamos a poder trabajar Perfectamente Técnicas de masaje En extremidades inferiores Sin manipular Para nada El abdomen Y por supuesto La espalda Es importante Trabajar la espalda De la embarazada Porque Sabéis que La columna vertebral Empieza A tener Una postura Cifósica En la zona Lumbar De hecho La mayoría De las mujeres Después del embarazo Quedamos un poco Tocadas De la zona Lumbar Por ese Por esa acción Cifósica Que se coge Sobre En este periodo Pero Esto Que va a crear A veces Contracturas Esto va a crear A veces Presión Sobre el nervio ciático Que se inflame El nervio ciático Entonces Recibir Técnicas de masaje En la espalda De forma frecuente Es muy recomendable Como técnicas Descontracturantes Si es cierto Que a medida Que la gestación Avanza Ya no podemos Trabajar Boca abajo Vale Con la clienta En posición De cúbito Prono Pero Para eso Existen Sillas De masaje Donde podemos Trabajar La espalda Y también Técnicas Para trabajar La posición De lado Yo son Las que Trabajo Sobre la camilla Y la que Enseñamos En el tratamiento De las embarazadas Posición Látera La ponemos Muy cómoda Y Hacemos Maniobras Relacionadas Con cada lado Esto es Muy interesante La presoterapia La presoterapia Siempre y cuando Tenga Un equipo De presoterapia No un equipo De presión Os doy Las diferencias Yo creo Que en algún momento Ya hemos hablado De esto Pero no sé Si hemos hablado En el directo Como hablo De las mismas cosas Todo el día Ya sea en el directo O ya sea en las clases Ya no me acuerdo bien Pero os lo vuelvo a comentar Un equipo De presoterapia Es aquel Que tiene Cada salida Que va A cada sector De El mono Las botas O los complementos Que tiene la presoterapia Salen de forma independiente De la máquina Quiere decir Yo por ejemplo Tengo una presoterapia Con 14 sectores Bueno pues entonces Esos 14 tubos Tienen que salir De 14 orificios Del equipo Vale No es una presoterapia Cuando tengo 6 salidas 6 tubos Que se dividen En 12 O 7 tubos Que se dividen En 14 Esto es De suma importancia Porque es lo único Que va a crear Que las presiones Sobre el lado derecho Y sobre el lado izquierdo Sean perfectas Sean iguales Es también muy importante En un equipo De presoterapia Que los sectores No vayan cosido Sino que vayan Solapados A modo De escamas Uno sobre otro Esto es De suma importancia Para poder llegar A hacer Un tratamiento De drenaje linfático Por ejemplo En el caso De la presoterapia Que yo tengo En el departamento De formación Es la de unión láser Que se llama Libis E incluso Tiene un programa Establecido Para embarazo Además Se llama así Embarazo Si no tenéis Un programa Preestablecido Para embarazo Ojo No podemos A lo mejor Hacer un tratamiento Correcto Porque un linfático No es Presiono el pie Suelto Presiono el tobillo Suelto No Un linfático Hecho con una presoterapia Primero tiene que llenar Los canales De inguinal Y laterales De costados Cuando vacía De forma proximal Esos Esos Canales Empieza a trabajar De proximal A distal Mantiene Y suelta Todo Esto es Muy importante Y los equipos De presión Que se dividen En sectores No lo hacen A partir del tercer mes Podemos aplicar La técnica De presoterapia Y las técnicas Manuales Que van a favorecer Mucho A que esta clienta No padezca De microangiopatías Arañas vasculares Y de edemas Linfáticos A largo plazo Por supuesto Ya estamos previniendo La posibilidad De tener Celulitis Para no tenerla Que tratar Después del embarazo Otra cosa De suma importancia En estos tratamientos Es mantener La piel del cuerpo Muy hidratada Por supuesto Que no coja Mucho peso Si ya tiene Tendencia A las estrías Anteriormente Porque si no Se va a estriar Pero tener La piel del cuerpo Muy hidratada Es muy interesante Para evitar También Esa Formación De estrías Hay cantidad De productos Antiestrías Que no están Recomendados Durante el embarazo Porque Sobre todo Aquellos que tienen Aceites esenciales Los contraindicamos Totalmente Ahora también Se está contraindicando Mucho el mentol Y el eucaliptol ¿Vale? Esto está presente También en muchas Cremas corporales Para evitar Para evitar Este tipo De problemas Yo siempre Os recomiendo Que utilicéis Un aceite O recomendéis Un aceite Vegetal Completo Y que sea Natural La mayoría De las personas Dicen Aceite de almendras Dulces Pero bueno El aceite de almendras Dulces Tiene una cantidad De vitamina A Muy interesante Que renueva Mucho La epidermis La vitamina A Es el retinol Entonces Eso es Lo que más destaca En la composición De las almendras Dulces Pero también Si tenemos Otro tipo De aceites Mezclados Con las almendras Dulces Vamos a tener Unas características De piel Muchísimo mejor Yo os recomendaría Que aplicarais Y que vendierais A vuestro cliente El Vegetal Plus El Vegetal Plus De CV Es un aceite Vegetal Natural Que está formado Por aceite De almendras Dulces Rosa canina Muy interesante En propiedades Regeneradoras Vitamina E A tope Germen de trigo El germen de trigo Es súper rico En vitamina E Que hemos dicho Que es un antioxidante Fantástico Y luego Por supuesto Lleva caléndula ¿Qué hace la caléndula? Efecto antiinflamatorio Lo puede utilizar La embarazada Por supuesto En todo el cuerpo Insistiendo siempre Mucho Zona de abdomen Zona de cadera Y los senos Los senos No se pueden olvidar Porque también Es una zona Que se va Se va a estriar También hay una recomendación Que podemos hacer Sobre todo Para las primerizas Que sería Que con un cepillito Muy suave Fueran Esfoliando Tiene que ser Muy suave De esos de nylon Yo recomiendo Los que Luego se venden Para peinar A los bebés Que no tienen pelito Bueno pues Esos cepillitos suaves Es muy recomendable También que todos los días En la ducha Antes de meterse en la ducha En seco Cepillen un poco La zona del pezón Y la zona del areola Esto va a crear Un sobreestímulo epidérmico Y va a reforzar Esa zona De cara A la lactancia Para evitar Luego Grietas Fisuras Ahora hay cantidad De ginecólogos Que lo están Lo están recomendando Para que Haya una Una estimulación Nunca Recomendaremos Esfoliantes ¿Vale? Pero si Esa acción mecánica Que ya está creando Una esfoliación Con un cepillo suave Y por supuesto El Vegetal Plus Este aceite También se puede aplicar Perfectamente En los bebés Es decir Puede ser un aceite Para utilizar Toda la familia Tanto en seco Como en la gente Que le guste Con humedad Aplicárselo Y luego Quitarse el resto De humedad Con la toalla Perfecto Para estos casos Y por supuesto En casa En esos mantenimientos Faciales Es muy importante Que uno de los productos Que utilicen Tengan vitamina C Que es un antioxidante Para mantener A raya Las manchas Y os recomendaría Los proteoglicanos De anubis Con vitamina C Su serum El proteoglicano Sabéis que el ácido Hialurónico Es un proteoglicano Retiene mucho La humedad en pie Es un hidratante Por excelencia Y es un serum Muy rico Con vitamina C Para evitar Esas pigmentaciones Bueno Pues os he contado Una parte No todo Siempre tiene que quedar Algo Para poderos Contar En otra ocasión Vamos a ver Las preguntas Las que tenemos Teníamos alguna De Anterior Transcriptor A ver A ver A ver Donde está Tenemos Ah Me preguntaba Eva Cornejo Me decía Gracias por el vídeo Del Haifu Se refería Al vídeo Que hicimos Para la feria La feria online Yo el Transcriptor De 3 milímetros Lo paso En la misma dirección Del de 4 y medio Y te he escuchado Que el de 3 milímetros Lo pasas Haciendo una malla Es decir Si el de 4 con 5 Lo paso en horizontal El de 3 milímetros Le tendría que pasar En vertical Para crear la malla Efectivamente Eva Esa es Esa es la diferencia Tú eliges La posición Del más profundo Y luego El otro Pues lo trabajas En posición contraria Es una forma De tener Líneas ahí Y líneas En las Y que no nos quede Ni un solo hueco Sin tratar Esta técnica La verdad Es que la utilizo Para pasar Prácticamente Casi toda La paratología Porque En una radiofrecuencia Utilizamos también Movimientos de parrilla Llamamos Malla Hacemos una Mesoterapia Virtual Y para Organizar Perfectamente Toda Que no nos quede Ni un huequito Sin tocar Lo trabajamos También Vertical Horizontal Quizás Lo que no utilizo Casi nunca Es Los movimientos De círculos A no ser Que bueno Pues sea Algo Simplemente Estimulante De la circulación Como cuando A lo mejor Hago una Electroestimulación Con bastoncillos O una Electroestimulación Con setas Que no voy a crear Contracciones musculares Pero si no La mayoría De los trabajos Vertical Horizontal Para que Esa técnica De mallado Sea Perfecta Vemos a ver Si tenemos Algo más Patricia Araujo ¿No usas gasa Para pasar En alta frecuencia? A ver La corriente De alta frecuencia Tiene Dos funciones Una es La estimulante Esa Acción De actividad Circulatoria Y otra es La aplicación Del gasozón Si Si queremos Solo La actividad Circulatoria Porque en un momento Dado No tenéis Otro tipo De equipación Y con una corriente Alta frecuencia Queréis hacer Esos efluvios Bueno Pues una gasa Hace que sea Menos molesta Esa pequeña Descarga Pero si se utiliza Con fines Desinfluidos Infectantes Para que el ozono El o 3 Haga un depósito Correcto Y no se me infecte Esa piel Después de una extracción Que es para lo que La mayoría La trabajamos Porque como estimulantes Tenemos otras Otras técnicas Pues entonces La gasa Es Inhibiendo Que apliques Perfectamente El gasozono Es preferible Que vaya Directamente Sobre la piel Nunca Nunca A lo aíslo Con una gasa Para que El electrodo Se desplace Mejor Por encima De la piel Lo ideal Es trabajar Con muy Muy poquita Presión En el momento En que presionemos El electrodo Sobre la dermis Ya No Va saltando Y es muy incómodo Entonces poca presión Y muy bien repartido Utilizar Cada uno De los electrodos Adaptados A la zona Que más nos interesa Por regla general El hongo Es el más común Y el que más Se utiliza Pero hay uno Que es en forma Como de hoja Que es súper interesante A mí me gusta mucho Porque se adapta Muy bien A la nariz O a zonas Con relieves Y morfologías No tan planas ¿Vale? El El que es en forma De puntero Cuando tenemos Lesiones De acné Un pequeño herpes Una pequeña heridita También nos va a servir Perfectamente Vamos a ver Bueno Pues estoy Sin cobertura No me están entrando Las preguntas Seguro que hay Por ahí Alguna Espero Contestaroslas A todos Hoy Hoy se ha ido Hoy debe estar nublado Porque cuando está nublado Desaparece Aquí Toda Nada No me entran Bueno Os contesto En el próximo En el próximo directo Nos vemos El viernes En el caso del viernes Nos vamos a ver A las nueve de la mañana Y vamos a ver Todo lo relacionado Con los tratamientos Oncológicos ¿Vale? Todo aquello que puedo hacer Hoy nos ha tocado el embarazo Que es un momento De esplendor Es maravilloso Yo creo que es uno De los mejores estados De la mujer Estar enamorada Estar embarazada Es lo mejor Que te puede pasar Es mi opinión Bueno Nos vemos Trataremos A esas personas Enfermas Que por supuesto Están bien Súper gratificante Porque les vamos a ayudar Muchísimo Nos vemos el viernes Nos vemos A las nueve de la mañana A primerita hora Y espero que tengáis Un día Maravilloso Un beso Nos vemos Y os contesto A todas las preguntas Chao 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 Gracias.